Diálogos entre igualas. Lo voy a dedicar, lo voy a dedicar. Buenas, buenas. Oye, iba a decir buenas, buenas. ¿Sí? Estamos conectadas. Dile, Fabi. Con energía. Así salúdese. Pero cuando se va para atrás, así como patitas de iguana. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Digamos que hay salud, que es lo que importa. ¿Cómo están? Hablando de edad. En esa etapa en la que decimos... Estoy. Cuando no me truenan la rodilla, digo, ¿ya me habré muerto? No me entero. Estoy viva y te tocas. Todavía estoy aquí. Me pude levantar de la cama bien. ¿Rápido en un solo intento? No, rápido, rápido. No exageremos. Sin imposibles. ¿Y cómo está el público allá? ¿Qué le dice el público? ¿Y ustedes? ¿Cómo están? ¿No los escuchamos ahí en su casa? No, pocos. ¿Están comiendo? Por eso no contestan. Sí, no contestan. Sí, no se puede comer. Sí se puede, pero no se debe. ¿Cómo dicen? ¿No puedes hacer y tragar pinole en el mismo tiempo? Ciflar y tragar pinole. Ciflar. O también dicen, el que baila y come... El que come y baila, loco se levanta. El que come y canta, loco se levanta. No le hiciste caso a tu mamá. Y sigue cantando, pero no se ahogó. Aquí está el tema, ni modo. Sigue sin el ahogo. No se ahoga, no se ahoga la señorita. Pues aquí estamos, como todos los lunes por nuestro canal, Expresa TV, nos pueden sintonizar en el 15.1, canal digital, en el 15, el canal abierto. Abierto. En todas las redes sociales de Expresa TV, así como la de Diálogos Entre Iguanas. Entre Iguanas. ¿Dónde estamos? Diálogos. Vayan a nuestro canal de YouTube. YouTube. Debe campanita. Suscríbanse. Clic, comparta, así luego, luego. Ahorita mismo, Diálogos Entre Iguanas. Ajá. Por favor. Porque ya llevamos, casi estamos a punto de llegar a los 7 millones. Casi llegamos. De seguidores, entonces, aparte su lugar. Exacto. Oiga, otra oportunidad también que queremos poner sobre la mesa es que... Hola, aquí. Hola. Este espacio... Aquí. Espacio de Iguanas. Este espacio y otros también de nuestra casa productora, que es Expresa TV. Si usted quiere participar, estar aquí, considera que su producto solamente... Su servicio. Un poco de difusión. Una patadita. Una patadita. Una patadita de buena suerte y de promoción y difusión. Aquí es el lugar. Sacar y destacar las bondades de su producto o su servicio. Así que aquí puede ponerse en contacto o con las iguanas o directamente con nuestra TV. Exacto. Ahí escriban. Para formar parte patrocinando o visitando este canal. Pero sí. Pero sí. Aquí es el lugar. Así es. Y bueno, ¿qué me cuentan de eso? Compren, 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 compren. Exactamente. Entonces, pues de una vez. Claro, la sigo. Ay, mira, tus aretas están bien padres. Y es un emprendedor que no difunde, no se comunica, no se publicita, no se publicita. Exacto. ¿A dónde va? Yo no digo que a lo mejor no le funcione, pero de que va a tardar el negocio, va a tardar. Exacto. Y además, si es en iguanas, que ya está posicionado y que tiene casi siete millones de seguidores. Y en Expresa TV. Ya no podemos salir a la calle así normal. No nos besan. No nos besan. Ya nos ponemos. No hay codón en la calle, no es que así sea, es que soy disfrazada. Para que no me reconozcan. No me parezco. Y si nos ve, pues qué bueno. Nos saluda. Dice, yo te sigo. Si nos reconoces. Sí. Exacto. Es emocionante. Yo ya tengo todos mis marchantes. Los fanses. Te reconoces. Sí. El otro día en el Museo de Arte e Historia, que trajimos una vez a Rafa Soldada, que le mandamos saludos. Saludos, Rafa. Pero estaba otro señor y me detuvo y me dijo, ay, iguanas, ya listo, sí. Ay, muchas gracias. No sé qué. Sí, qué padre. Exacto. Sí. No lo he visto. Es que tenemos unas visualizaciones, que de esas son como diez millones, ¿verdad? Sí. Pero de los likes, nada más, poquitos. Nada más hacemos poquitos todavía. Digo, si ya lo ve, pues déjale. Sí. No pasa nada. Es así, mire. Un dedito. Y así de visualizaciones. Todos vamos a necesitar. O sea, quiere pasar desapercibido. De todas maneras, nos damos cuenta que ya le dio click al video. Ahí lo vemos. Exacto. Y un like, un like no se le nega a nadie. Eso es la Biblia. También hay que cuidar este. Y todos vamos a llegar a necesitar un like alguno dentro de nuestra vida. Bueno, es parte en las redes sociales con el emprendimiento justamente. Ajá. Hay que apoyar, hay que apoyar. Sí. O sea, una campaña de likes. Órale, va. ¿Han emprendido algo ustedes para pedir un like? Estamos con lo de iguanas. Sí, sí, sí. Pero de manera particular. Emprendimos una empresa cuando regresamos de la escuela. ¿Qué? Porque estábamos alegando esa parte del derecho. ¿Y de pantalla? ¿Y de la comunicación, licenciada? También tuvimos en pantalla, tuvimos en pantalla. También tuvimos en pantalla. Comunicación. Sí. Emprendimos con Entre Azul y Buenas Noches. También. Duró poquito, pero ahí estábamos. Buenas noches. Emprendimos. De niña en la tiendita de afuera de la casa, ¿no? Y vendía aguacates. La revista de diálogos entre iguanas fue un emprendimiento en la universidad también. Sí, porque después de ser el proyecto de clase, sí se pasó a que ya lo teníamos que vender. Exacto. A generar ingreso. Exacto. Ya cotizábamos. Sí. Y emprendimiento desde niñas, de esas que vendiendo aguacates. ¿Y también qué? Sí, tiene uno que como que tener así la motivación y veremos, como descubrir si existen pasos o que hemos hecho conforme Dios nos da a entender para poder emprender en algo que tenemos. Yo creo que hoy en día hay muchos negocios que como Dios los da a entender. Y luego Dios no les da a entender, entonces los cierran a los tres meses, ¿no? No. ¿Y qué hacer? Es que antes era más fácil, yo creo. Ya existía el emprendimiento. Muchas empresas, bueno, muchos negocios que hoy son empresas consolidadas, yo creo que existieron como un emprendimiento casero, familiar o personal. Exacto. Y que a lo mejor sin tener el mayor conocimiento de un plan o un sistema administrativo o un plan económico, la persistencia de estar en… Presente con la gente, ajá. Con ese negocio, pues a lo mejor se ha ido fortificando y ahora es una gran empresa. Pero pues la idea no es que tardemos tanto, sino que tengamos también cuáles son los pasos y los procesos para que ese trayecto y ese camino, pues sea más reducido y más rápido. No batallen. Que no tengamos algunos arrucillos, ¿no? Que genere un recurso de manera más inmediata. Y no, porque luego si tienes los tres meses, no generas, te quedas sin capital, entonces es cuando dices, no, cierro el chaval. O también te dicen que cierto tiempo es para esperar. No, hacen ganas y se tomen las ganas. O ganas y te gastas lo que te ganaste y ya no creció ese asunto. Ajá, porque entiendes que todo es ganancia, ¿no? Exacto. Pero pienso yo que en Endenantes, una era más sencillo porque no había tanto negocio y poca gente. Entonces todos iban a la misma tienda, ¿no? O al mismo servicio. Y ahora habiendo tantas personas y la competencia suma a que tengas que planear, a que tengas que organizar tu negocio para tener otros puntos a tu favor, para que la gente vaya a tu negocio o servicio, a tu producto y entonces tener el resultado. Y que sea de calidad, ¿no? Porque hablabas a lo mejor, empezamos mucho familiarmente, por ejemplo, con comida. Un yogur. O con yogur. Ajá, o ándale, o yogur. Pero si la verdad pruebas el yogur y no te gusta, pues no vas a regresar, ¿no? No, haces un yogur y te queda bueno una vez y la segunda ya te levanta. Ya no quedó, exacto. Ya no quedó, exacto. Hay que flojer hacer yogur y te queda diferente. Sí. Pero también estandarizar los procesos para tener, garantizar lo que es la calidad. O creces como negocio y entonces ya te das el lujo, el beneficio de poner un empleado que haga lo que tú hacías y también cambia ahí la calidad de los procesos. Sí, si no tienes ningún proceso, entonces no cambia, ¿no? Hay que preguntar. Si tengo un emprendimiento y yo lo hago, pero de cuando ya crezco y tienes ya, contratas personal, ya es cuando empiezas a hacer una empresa. Sí, es que, pues sí, también. Bueno, le decían ya empresa familiar, que son varios, pero todos son del mismo apellido. Apellido. Apedillo. Apedillo, todos, es que son iguales, todos en el mismo apellido. En tu casa. Por atrás, por adelante. Exacto. Sí. O sea, ahora sí como por donde salga. Ajá. Por tu familia. Empezó mi papá y ahora ya dos hermanos tienen sus negocios aparte. Ajá. Sí, exacto. De lo mismo. Digamos que ya se extendieron en productos, en línea, en tamaño, en… ¿Cómo va a salir la rima? Aprendieron y emprendieron. Ajá. Sí. Porque la que emprendió en realidad fue mi abuela. Ajá. Desde entonces hacían los tabiques. Ajá. Ajá. Lo agarró mi abuela y luego ya, pues ya mi abuelita dijo, ya me cansé, jovencito. Ajá. Entró usted y ya entró mi papá y ya después pues mi papá también dijo, yo ya me retiro, me mantiene. Ahora ustedes, hijitos. Y lo agarraron mis hermanos. Y ahí está. Y ahí está. Y ahora ya uno de ellos, ajá, de los hijos de mis hermanos ya también ya van a partir. Ajá, qué bueno. Y qué bueno porque, porque no en todos los casos, ¿no? O sea, a veces no quieren, ajá, no quieren seguir en el changarro. Mi mamá tenían, tenían tienda cuando eran niños y mi mamá, recuerdo que odiaba la tienda. Porque como que le tocó desde muy chavita, o sea. Estar ahí atendiendo. Desde la secundaria así como, vámonos, ¿sabes? En la tienda. Y además como no eran tiendas como las de ahorita, como bien decía, sino que era. Almacén. Ajá. Era el equivalente a un supermercado porque había que hacer mucho trabajo de empaquetar cosas y dice. Sí, no eran hasta las bolsitas de frijol, las bolsitas de azúcar. Era un trabajo diferente. Sí, sí. Exacto. El cacahuete suelto, el jabón suelto. Y mi mamá siempre decía, ay, no, es que era horrible porque no había cinco minutos para sentarse. Dice, no te podían sentar de tanta gente que había. Entonces, mi mamá, por ejemplo, una vez mi papá así le dijo, ¿y si ponemos una tienda? No, cero. ¿La pones tú? Olvídalo, olvídalo. Cero, ajá. Légale. Sí, ajá. ¿Cómo era? Sí, yo de emprendimiento de niña, de esas es lo de los aguacates, en algún momento hacía yo caricaturas o dibujaba muñequitas de las que recortan de papel para que ya las niñas la dibujaran el color que quisieran y se las vendía a peso en la primaria. ¡Oh, vale! Ese fue mi emprendimiento. Pero ya más grande, pues bueno, hoy en día, a lo que me dedico, que también es un negocio de emprendimiento, me gusta y, como decías, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, pero sé también que dimos tropiezos que ya conoceremos cuáles podrían haber sido las pautas desde un principio que te ahorras, como tú dices, descalabros iniciales o avances más rápido porque ya exista un sistema o un protocolo para llegar a eso. Sí, pues sí. Ah, también con, ¿te acuerdas cuando estábamos en el periodo? ¿Cuándo estábamos en qué periodo? En la feria. Ah, ajá, sí. Se terminó el periodo y el siguiente, pues tres años después de aquí estábamos acostumbradas a que, y siempre cuando trabajábamos, dije, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Y sí me puse a vender pozole. Ah, bien. De esa manera me acordé. Porque digo, cada una vez... Se llamaba Tagordita. ¡Ah! ¡Está bueno! Bueno. Es importante que después puedes agarrar un emprendimiento que te guste, que te dé, y Fabi cocina rico, cocina muy bien. De ahí que el hijo ya es chef también. Ya le conté, ya les he contado una vez que sí, en un cumpleaños de Fabiola, no manches con el pozole súper picoso, como Fabi, el estándar... Ya dijo. Ya. Oye, ya va a decir el marido, gracias, gracias. Sí, sí, mi hermano también. Ay, perdón. Entonces, emprendimiento, cocina bien, eso fue una buena idea. Sí. ¿De lo que a ti te gusta, mi staff? Pues fue lo de la empresa, lo mismo de comunicación. Que es empresa, sociedad... Que está vigente, pues. Civil. Claro. Que constituimos y todo. Exacto. En el ámbito de la comunicación. Que lo hicimos para lo que era publicidad y capacitación. Y ahora el marketing digital, ¿no? Por si alguien gusta. Por si alguien gusta. El marketing digital también. Exacto. Que también me gusta. Sí, tiene que apasionar. Ya se me olvidaba. Cuando empecé a estudiar estilismo, también emprendí con ello en algo que me gustaba, pero lo dejé de lado. Y ya cuando entré dije, me encanta, me apasiona. Y entonces también emprendiendo a cortar cabellos. Sí, me pegué. Ajá. De comunicación a estilista y emprendedora. Llevaste la comunicación a la belleza, nada más. Llevaste la comunicación a la belleza. Bueno, sí. Sí, porque de estilista también me hice docente de estilismo. Entonces, la comunicación es parte de la capacitación. Al revés. La capacitación parte de la comunicación. Ay, pues cada quien tiene lo suyo. O sea, Lucas dirías que tú y yo... Ah, claro, tal vez. Y aquí estamos. Cuéntenos usted en qué ha emprendido. Escríbanoslo ahí en Facebook, en las redes sociales y cuente. No, todavía no, todavía no. Para si acabas tu historia. No, es... Te damos un minuto. No, es la parte de decir, mucha gente tiene ideas buenas, pero de la idea a la acción, el mundo. Existe un mundo y una civilización. De decir, tengo la idea de un emprendimiento. Y se quedan con esa idea de emprendimiento toda su vida, ¿no? ¿Qué se requiere para que de esa idea surja la motivación y surja justamente el negocio? El paso número uno. Porque como decía, decía y tenía razón Moni. Antes hace 30, 40, 50 años era fácil porque no teníamos tanta competencia. Hoy lo que... O sea, no sé qué no hay en el mercado. Sí, claro. Entonces, de repente... ¡Ay, voy a vender tacos! Es que hay... Exacto. Ah, voy a poner una tenita. O sea, los O, X, X, O te van a quebrar porque se ponen en cada esquina y... Tampoco venden tan barato, ¿eh? O los que también, ¿sabes qué? Ah, voy a vender tamales. Les pasan cinco señores a vender tamales enfrente de mi casa. O cuando tú quieres vender algo muy específico. Tiene que saber rico, etcétera. Voy a conocer al mercado para decir, este es mi nicho, por aquí me puedo ir y hacia acá puedo emprender. Y otra la que decían, ¿cuál es la capacidad que tiene cada uno, sus habilidades, sus gustos, para que no se les dificulte y que sigan adelante, ¿no? Exacto. No, te digo, cuando tú tienes un gusto muy particular y lo quieres generalizar, ¿no? Así de que, no, es que a mí me gusta el tema, que voy a quemar a Gabriela, que lo dice, es que ando buscando unas pajareritas, pero no encontramos las pajareritas porque no son seguramente tan socorridas, entonces la gente no las hace, ¿no? O yo te puedo decir dónde están las pajareritas. También pasa que dices, lo típico, se embarazan y ven un montón de embarazadas. Compras tu bocho y ves un montón de bochos. Entonces, pero sí, en algún momento, para la boda de una de mis sobrinas, utilizamos pajareras con flores dentro en la decoración, entonces... ¿Pajareras jaulas o pajareritas así de madera? No, pajareras jaulas, o sea, tanto de las... ¿Dónde metes un pájaro de verdad? Ok. En buen sentido. ¡Verdad! Este... Como para adorno. Se me vivían, ¿no? O sea, sí, se vivían varios así como cuando dijeron si estaba muy picoso con chile, ¿no? Ok. Entonces, sí, hay pajareritas de las... De donde sí vas a meter un pájaro real, que son de madera o de metal, o hasta estas grandotas que puedes meter al perico. Y que tienen para ponerle sus chunches de agüita. Sí, hasta sus ventanitas, etcétera. Como las de decoración para flores también. Ahí le vamos a pasar el tip a Gaby, pero sí es importante. Vamos a emprender después del corte. Vamos a emprender la graciosa huida. Solo un minuto. ¿Gaby quiere hacer jaulas? Quiere jaulas. ¿Quiere jaulas? Exacto. Va a emprender con jaulas. Pues vamos a ver cómo vamos a emprender en el segundo bloque. No se vaya. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Aprender, aprender. Y ya estamos aquí. Estamos de regreso. Y ya estamos aquí. Y ya estamos aquí. Y está con nosotros Martín de Jesús García. Martín. Martín. ¡Bravo! Martín. Martín para los cuates y Martín para todo el público. Martín para su público inglés. Exacto. Muchas gracias. Porque también nos ven hasta allá. Claro. Porque en YouTube lo puedes ver allá. Te invitamos a Martín porque Martín se ha dedicado este tiempo pues como a impulsar a los emprendedores y decirles por ahí no. O por ahí sí. ¿Verdad? Exacto. O sea, impulsa impulsores. Porque un emprendedor también tiene cierto impulso y tú te dedicas a impulsar a los que tienen impulso. Sí. A los que tienen ganas. Sí, no. Ahí siempre les suelto una frase que les digo que emprender no es para todos. Y de pronto se quedan así de, ah, ¿cómo que para todos? En el corte, en la fotografía de hoy, quizá hoy no sea lo mejor para ti. ¿Qué? No digo que no lo sea, quizás en el corte de hoy. No, que no nunca. No, que no nunca. Ajá. ¿Por qué no? Porque a lo mejor, este, yo siempre les digo que emprendemos en México a través de la necesidad. Ya choqué, ya embaracé, ya no tengo trabajo. ¡Auch! ¡Auch! Ya muchas cosas, ¿no? ¡Auch! Y culturalmente, pues, se nos activa el gen de... De la creatividad. De la creatividad. De los ancestros de la creatividad. Hay que comer, hay que pagar. Tengo hambre. Oye, pero si pudiera definir, porque muchos van a decir, ay, yo también hago esto, o tengo ese impulso. Define, justamente por lo que dices, ¿qué es un emprendedor? Y posterior a eso, ¿qué ves en esa persona que tú dices, no estoy a tu momento? Hoy sí puede. Creo que debes estar en un proceso más de preparación, o tú estás listo para emprender. Sí. Dos preguntas en una y no vuelvo a hablar. No creo, ¿eh? Técnicamente un emprendedor es cualquier persona que se decide llevar la idea a la acción. Ok. Nos lo han vendido simplemente por el tema de emprender en la parte económica o en la parte de modelos de negocio. Pero hoy ustedes están emprendiendo un programa. Hoy alguien inició una dieta y está emprendiendo. Ah, el ejercicio. Hoy, este, un ejercicio, un cambio de vida, un hábito. Un hábito, sí. Situemos el emprendimiento hacia allá. Ahora, cuando haces algo, la gente lo nota. Ajá. Ya me pinté el cabello, ya cocinaste. Exacto. Hoy le pusiste algo distinto al huevo, a ver qué es. Sabe diferente. Cuando haces algo, la gente lo nota. Ajá. Una innovación. Y cuando la nota, tú tienes el chance de que lo haces profesional o lo sigues haciendo, como Dios. Ok. Te da entender. Cuachalala. Ahí va. Ahí sale. Qué bien sabe el pozole de Fabi. ¿Por qué no? ¿Por qué no venderla? ¿Cómo? ¿Está gordita? Está gordita. Está gordita. Está gordita. Y ahí tenías dos caminos. Regístralo. Decir así como que, pues dicen que cocino bien. Y otro camino decir, ¿y por qué no? Exacto. ¿Y por qué no? Yo diría, ¿y por qué sí? Más bien. Ajá. Y empiezas a hacerlo de manera profesional. A mí me gusta mucho ridiculizar el tema de emprendimiento en el sentido de que todos se puedan acercar a él, que no lo ven como inalcanzable. Ok. Para que sea más ligerito. Sea más ligerito. Ajá. Entonces, hacerlo profesional es que cuando vas a comprar un kilo de carnitas, pues no te lo dan en la mano. No te dicen, a ver, aquí está su kilo de carnitas. Ponga la mano y le va. Está caliente. Está caliente. No te quedan tu taco así, tú. Así. Quiere hígado ya. Ajá. Hacerlo profesional es poner el pesto de papel, la bolsita, los chiles. Tal vez una charolita. Esto ya es medio kilo. Esos son escenarios profesionales, ¿no? Ok. Es buscar cómo la otra persona lo recibiría, que ya hablamos de empatía de escenarios. Facilitarle algo. Y facilitarle. Entonces, dice, oye, ¿y por qué no lo vendo cada fin de semana? A diario, ¿no? Porque enfada. Sí. O no puedo. Y ahí es donde cruzamos la radiografía de, ¿hoy con qué sí puedo? ¿Hoy puedo arriesgar mis fines a no salir? ¿Cuatro fines? ¿Quiero o no quiero? ¿Quiero o no quiero? Ajá. Elijo y renuncio a. Exacto. Y empiezo a emprender. Y ahí es donde está la radiografía de, ¿no es para todos? A lo mejor hoy no. Porque hoy no tienes tiempo, hoy no tienes recurso, hoy no tienes ni idea. Hoy es un collón, porque uno también dice, híjole, pero le tengo que invertir tiempo, dinero y luego si no me va bien. Entonces, cuando decimos, hoy no, bueno, hoy no, pero entonces, ¿cuándo sí? Entonces, ¿cuándo? Ajá. ¿Cuándo sí? Y que necesito para que sí. Tengo un amigo justo que dice eso, que hay gente que no nació para emprender. Ajá. Híjole, este, es como la pregunta que hace rato en otra actividad tenía. Él no nació para amar. Ajá. Que decían que si el líder nace o se hace, ¿no? Es como de esas preguntas muy capciosas. El huevo, la vainilla. No le busquemos tanto, este, simplemente es una competencia de vida y las competencias de vida se desarrollan. Se puede desarrollar. Exacto. Sí, hay gente que nace con una habilidad que en sus genes trae. Nada. A mí me encanta cantar y siempre les digo, a mí me encanta cantar. ¿Y qué tal cantas? Y si me ponen la pista, yo creo que me dicen que me quedé asesorando emprendedores. Ajá. Pero no puedo decir un karaoke con nosotros. Pero a mí me encanta, exactamente. ¡Qué cante! ¡Qué cante! Vamos a ver si es cierto. ¡Qué cante! ¡Qué cante! Y a ver si es cierto que si no, que le falta y en cuánto tiempo pueda entonces ser. Y ahí la mandamos a la voz expresa. Exactamente. Exactamente. Ajá. Ya me vi. Todavía está bueno ver el programa. ¿Está poniendo su micro para que pueda afinar y cante? Vamos a, vamos a conseguir. ¡Ah! Bueno, ¿y qué sucede con los emprendedores entonces? Sucede que muchos emprendedores también te dicen, no, es que yo soy buenísimo, me quedan mis tacos y todo. Los pruebas, dices, ay caray, pues no que eres muy bueno. Bueno, es que a mí me encanta hacerlo. Ah, sí. Hay emprendedores que les encanta hacerlo y otros que son buenos. Y otros que... ¡Qué diferente! Que les encanta hacerlos, pero no son buenos porque a la gente no le gustó. Sí, o sea, a lo mejor para mi esposa o a mis niños cocino muy rico, pero ya les traigo aquí algo, está muy picosa, no tiene razón. Entonces, así como que... Y pues ya que dices, quedó bien bueno, ¿verdad? Mejor canta. ¿Qué? Mejor canta. Mejor canta. Y mucho pasa con el tema del emprendimiento. No basta ser bueno, no basta ser el mejor, basta saberse emprendedor. Es decir, que quieras hacerlo. Que lo lleves a la acción. Que lo lleves a la acción porque te puedes superar un mal sazón, dices, bueno, ¿qué le pasó? Y entra el tema de empatía. Oye, este, ¿sí te gustó? La neta, toda la fregada. Ajá. Si es que te encuentras al compañero honesto porque habrá de decir... Y encuentras la forma de hacerlo profesional. O sea, dices, ¿sabes qué? También tiene que ver a quién hecho pertenece, ¿no? Tu emprendimiento. Y ahorita porque decías, es que este no me gustó, tuvimos un... Bueno, había en una mesa varios platillos. Y había dos del mismo tipo, de carne tártara. Ya lo sé. Es hora, es hora. Provecho para todos. Entonces alguien llegaba y pedía de esta, y alguien llegaba y esta. Entonces yo, obvio, me comí de las dos. Esa tenía chipotle y era un sabón que yo no identifico con ese platillo que a mí me encanta. Este tenía aguacatito y era como que más identificado con mí, con lo que yo cocino. Entonces, y había gente que... En fin, se acabaron los dos. Pero yo decía, ¿cómo les gustó con chipotle? Y ahí vamos al escenario de generar valores. Y decir que un emprendedor, si esta parte no le está funcionando, habrá un mercado que lo esté buscando, ¿no? Que necesite sus tacos incipios. Sí, y cerrando este ciclo te digo, haces algo, la gente te ubica, lo haces profesional y generas valor. Y cuando generas el valor, la gente te busca. Claro. Y cuando te buscan, apenas, si te fijas, en este ciclo no habla de dinero. Obviamente es un parámetro para saber si el emprendimiento es factible o no. Porque pueden estar muy fregones tus tacos, pero no estás vendiendo. Y punto, no hay otra, no estás vendiendo. Está bonito el lugar, hicieron su promoción y todo, y nada más no llega la gente. ¿Qué sucede entonces cuando generas valor? Es donde haces este anclaje con los demás. O sea, ay, es que estos tacos están bien sencillos, pero me recuerdan a los que me hacía mi abuelita. O las salsas, ¿no? O las salsas. Tacos que son muchas taquerías, pero dicen... Las salsas es la diferencia. Le pegas justamente, vale, tiene una salsa deliciosa, aunque la carne sea... O tiene diez salsas diferentes de las que puedes coger. Exacto. También ahí están cuidando la variedad para que si no te gusta la verde, está en la roja, pero casi siempre es la diferencia. Te llevas el taco, pero pides tu salsa hasta para llevar. Sí. Para los huevos del día siguiente. Exactamente. Y hay emprendedores que yo luego les digo, oiga, y a ustedes le piden cinco pesitos más de salsa, y dice así, digo, ¿y por qué no vende? O sea, si ya le piden la salsa, ¿por qué no la vende? Aparte, buena idea. ¿Me puedo vender? Ajá. O, 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 o. Se consideraría que no es emprendimiento. Para todo el modelo de negocio, ¿cierto? Para todo el modelo de negocio, ¿cierto? Para todo el modelo de negocio, ¿cierto? Exacto. Sí. Voy a hacer una pregunta, pero no, ya pregunté. Dije que no iba a hablar. Tu pregunta. No, la, bueno, sí lo voy a hacer. Por eso está aquí Martín. Martín, este, esta parte que nos acabas de decir del paso, donde dices en ningún momento se mencionó el dinero. ¿Cuál sería como la metodología o por donde tú los vas llevando paso a paso del querer a tener un negocio? Ok. Desde que inicias tienes que tener el concepto claro de lo que entra y lo que sale en dinero, ¿no? Oye, es que yo tengo la idea de hacer, les decía hace rato, ¿tienes tiempo? O sea, ¿puedes disponer de cuánto tiempo? No, pues, la verdad, cuatro horas a la semana. Bueno, con esas cuatro horas, ¿cuánto esperas ganar? 15 mil pesos. Híjole, entonces. Ya lo estoy aplicando para mi emprendimiento. Y te digo, en la simpleza es, bueno, vámonos a lo simple. 15 mil entre cuatro, ¿cuánto te da, no? Sí, tres, 150. Más o menos 4 mil pesos por hora. Más o menos 4 mil. O sea, ¿qué tendrías que hacer para recibir 4 mil pesos de ganancia? De ganancia. No de ingreso. Exacto. Ajá, de ganancia. Entonces, ya llegué. En una hora. Una de más. Ándale, empezamos al similar. Ah, claro, no, si está canijo. Ajá. O sea, no, no. No puedo dedicarme solo 4 horas. Bueno, ¿qué sí puedes hacer con lo que tienes? Tengo esas 4 horas. Tengo una idea y tengo conocimiento. Tengo comunidad. Tengo una idea. Ya me han dicho que está bien bueno mi pozole. Ajá. Pues, ¿sabes qué? Voy a vender mi pozole, pero solo son 20 platillos. Y ahí es donde le aumentas el valor. Y en el valor puedes tú ya ingresar el tema del recurso. Tenemos una bronca porque a veces socioculturalmente no nos asimilamos el valor propio. Para empezar. Híjole, es que cómo voy a cobrar. Exacto. O sea, voy empezando. Imagínate que les venden en 200. O sea, tu ganancia. Ni modo que se los cobre a mis papás. Claro. Tu ganancia no es lo que te estás cobrando. La mermas. La ganancia debe ser aparte de tu salario que le vengas por hacer el trabajo. Sí. Y ahí entra un bloque de una conferencia que luego doy que es mitos, chismes y leyendas del emprendimiento. Ok. ¿Por qué? Así se va a llamar. Así se va a llamar. Luego agarran y nos dicen las personas, pues es que el emprendedor no tiene guinaldo. Bueno, es que a lo mejor tienes. No lo ha provocado. No lo has provocado. Sabes que de cada venta yo voy a destinar 20 pesitos y ese va a ser mi guinaldo a final de año. Ok. Son temas de disciplina, de administración, que pues rompamos los mitos. O sea, de pronto emprendemos también por un tema de autorrealización para demostrarme. Exacto. Claro. Independientemente de mis distinciones, que es la edad, que es mi condición social. O por la familia, que ven que sí logre algo. Están casados y se han dedicado. ¿Cuántos negocios hay? Yo creo que voy a tocar un tema y aprovecho porque, perdonen la pausota bien gruesa, pero quiero mandar un mensaje a mi sobrina, a la hija de mi cuñada Gaby, Andreita, es una espincla que acaba de cumplir 18 años y tendrá ya 5 años siendo emprendedora. Ok. Hace pasteles, hace gelatinas, trabaja los fines de semana, estudia. Canja pilones. Ah, no, ya no se usan. Pero casi. El promedio más alto en toda su escuela. Wow. En el grupo. Y llega a su casa y estudia y está estudiando. Y hace sus gelatinas. Y tiene su horno a todo lo que da y ella solita va y se compra ya que la batidora más profesional, que la freidora no sé qué tanto, que la plancha. Todo lo que va necesitando. Todo lo que va necesitando, ella la va comprando de lo que hace de los pasteles. Entonces, ella sí tuvo como esa idea y no la ha soltado pese a que tiene 20 mil. Ahí también es bailarina porrista y bueno. Ok. No lo suelta, entonces esa parte ya toma clases de pastelería. Es hiperactiva, sí. Pero supo enfocar, supo enfocar. Y es una niña que ahorita ya se... Tiene ingreso propio. Ajá. Un ingreso propio. Es independiente. No tiene ingreso propio ya. No es dependiente al 100% de sus papás. Claro. Sino ya ella lo maneja, ya sabe. Y agarra su varita. Ya hace sus cotizaciones. Es decir, el flan sale en tanto, este pastel sale en tanto. Si lo quieren con Betún no se meten. Este es su costo. Ya ella lleva todos sus números y hace su ahorro para capacitarse en lo que está haciendo en el emprendimiento. Y hacerlo diferente. Y hacer cosas diferentes. Ahí es lo que mencionabas, es tomar todos los rubros necesarios, ¿verdad? Sí, exactamente. Es un ciclo. O sea, ya poniendo el ejemplo, que muchas gracias por compartirlo. Es un ciclo. Entonces, a ella le permita, cuando genera este valor, emprender. ¿En qué? En cualquier otro escenario. Sí. Una nueva carrera, un curso, un diplomado o algo. Emprende. Con eso la gente la vuelve a ubicar. Ya no la ubican por la misma chica. Ya, de pronto, ubicas al emprendedor. Ah, la de las tostadas. Ah, la de los pasteles. Sí. La de las pulseritas. Ah, la de las iguanas. La de las iguanas. Y conforme tus distinciones suben, o tus estereotipos o arquetipos que tú creas de lo que quieres que te visualicen, dices, ah, es la que ganó el premio de Guanajuato tal. Ajá. Y ya empiezan las distinciones a subir. ¿Cuál es la bronca aquí? Que cuando suben tus distinciones, sube entonces tu escenario de profesionalización. Tu responsable. Claro. Porque ya es la ganadora. Claro. También porque la gente ya está esperando otra cosa de ti. Y cuando sube la profesionalización, inminentemente sube tu valor. Y por ende, ya damos bien el escenario económico. Claro. Ok. Oye, quinto pastelito de 350, sí, pero no es, o sea, ya tú asimilas y equipadas tu valor. Es lo que decíamos, ya condizas, ya condizas, ya condizas. Tú le das también malo a tu producto. Sí. Sí. Y tú conoces tu proceso y es ahí donde rompemos esta barrera sociocultural. Decir, es que los vale. O sea, los vale porque tomé capacitación, inclusive porque lo hago yo. O sea, lo estoy haciendo bien. Qué más, qué más. Aquí la productora nos administra el tiempo, por ejemplo. Ella administra el tiempo. Vamos a emprender un escape ahorita. Exacto. Y el tiempo es dinero, desde luego. Todo emprendedor debe tener en cuenta eso. Pero le gusta de emprenda en regresarse, por favor. Así es. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. 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 Sí, sí, sí. Así. Picadas, picadas. Porque muchas preguntas antes de. Oye, Martín, a mí me gusta cuando, por ejemplo, mucha gente se acerca y quiere emprender. Bueno, que hemos visto toda la gente que ya vamos a empezar a quemar gente, pero sin nombre. No, de que empiecen. No, de que empiecen. Las historias. Alguien de aquí. ¿A quién? ¿Qué nombre le pusimos cuando estábamos? Bueno, estuvo Gil. Yadira. 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 Yadira y Saúl. Yadira y Saúl. Yadira y Saúl. Yadira y Saúl. Por si quieres contar una historia de aquí. Quiero emprender. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué quieres hacer? No sé. Yo vengo a que tú me des la idea. Sí, sí. Pasó esa anécdota de, oye, es que quiero emprender. Yo soy muy metiche en el tema de conocer por qué. Pero tienes que, ¿no? Sí, creo que a través del storytelling o de contar la historia, la gente te suelta datos de que a veces no sabe cómo asimilarlo, cómo compartirlo. Y ahí es donde pescas y con la escucha activa dices, ah, es esto. ¿Quieres emprender por un tema de autorrealización? Ok, ya te capté. El tema del puesto de tacos no va a ser un escenario. Y ya empieza la parte técnica de a qué te dedicas, en qué eres bueno, qué haces. Ay, tienes un punto muy... Sí, sí, tienes un método. Sí. No, pero tu amor está pagando la onda a la gente. ¿Cómo se va a sentir? Cuando llegas y me dices, nos dijo esa persona como, Yadira. Yadira. ¿Hombre o mujer? Yadira. Yadira. Yadira, me dice, Yadira, no, pues yo quiero emprender. Y le digo, ay, pláticame. No, pues no sé. Pero, ¿qué te gusta? No, pues es que a eso vine. Pues tú dime. Tú eres el emprendedor. Tú eres el bueno, ¿no? Híjole. ¿Sabes qué? Ponte a cantar, ¿no? Igual. No, pues es que no me gusta, no me nace. Ah, pues es que si yo tengo un negocio de ropa, una tienda de ropa tampoco. Exacto, y no es para nada. Tiene que ser, sí, un tanto un tema de vocación. Es un tanto un tema desde tu historia. Claro. Si yo te digo, hay que vender unos pantalones que vienen de Estados Unidos a distribución, dos mil pesos, desde tu historia dices, es que yo no pagaré un pantalón de esos. Claro. Pero hay alguien que desde su historia dice. Exacto. Y se va. Tengo cinco de esos. Ah, bueno. Que se quede grabado. Y, y pues bueno, es este escenario. Hay otro escenario de un señor que me encanta, que me dice, oye, quiero poner, ¿Saúl lo dijiste? Saúl. Saúl. El otro era Saúl. Quiero poner un negocio de tacos, este, mira, es que se venden y todo, y empiezo uno de chismoso. A ver, platícame, ¿por qué crees que la comida se vende? Es muy importante la mayéutica o las preguntas, porque construimos el conocimiento juntos. No te lo impongo, o sea, te rasco, te voy sacando. E incluso para que lo llevas a que le caiga el 20, ¿por qué no? Exacto. Y no se lo dices directamente. Ay, mentes, ¿cómo vas a poner una taquería? Algo así. No lo dije yo. Exacto. Vamos a poner. Y cuando dice, ah, creo que, tú, tú dices, creo que no, tienes razón, pero lo llevaste hacia allá. Es una persona y dices. Exacto. Y dices que en mi cuadra hay un señor que vende tacos. Y le va muy bien. Así, ¿no? Claro. Le va muy bien primero, ¿no? Sí. Y por eso tenemos la tiendita de un color de refresco y de otro color de refresco. En la misma cuadra. Y también tenemos la taquería igual. Ya le andaba regando, me alcancé a aprender. ¡Ah! 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 Muchas veces, ¿eh? Tú dale. Le vamos a cobrar. ¡Ah! Voy a emprender. No, pero ya estaba regando con el protagonista. Voy a emprender este. ¡Ah! El hombre se llamaba Saúl, se llamaba Cuco. ¡Ah! Entonces llega y dice, no, pues quiero poner una taquería. Le digo, haces tacos, este, platícame. Cocinas. Tu familia. Porque hay quien dice, yo le he ayudado a mi papá de niño. ¡Ah! Ya tengo historia. Y tengo también identidad. Y porque como es fuerte el tema de emprender. Bueno, por lo menos. Necesitamos que el emprendedor se agarre de algo. De una identidad donde diga. Agárrese. ¿No? Pero cuando me dicen, no, pues este. Sí. Y dice, no, pues es que, pues un vecino vende y le va bien. Sí. Pues no, no es por ahí. A ver, platícame, ¿a qué te dedicabas o de dónde viene el recurso para que tú emprendas? No. Por eso me regresé al estilismo. Ajá. Yo ponía persianas, este, y pues a mi jefe le fue bien. Se jubiló ya y nos liquidó a todos. ¿Cuánto tiempo tenías haciendo eso? No, pues veinte años. Claro. Si es experto. Si un jefe te aguantó veinte años es porque eres bueno. Claro, claro. Si lo sabes hacer. Y si le fue bien al jefe. Y tú mismo. Exacto. Pues ¿por qué no pones? Sí, claro. ¿Por qué no replicas? Y ya es donde la gente. Pues sí, ¿verdad? Ajá. Exacto. No, pero pues es que los proveedores, pues los conocen. Los conoces. Y ahí es donde a lo mejor el emprendedor tiene que buscar otras competencias de temas de administración que se pueden complementar. Sí. Y hoy en día, si no sabes, contratas. Y si no te lo creas, ¿no? Ahí pides ayuda. Fíjate, un caso que tiene mi papá era un maestro, un maestro albañil que le llamaba para que él hablara con el cliente. O sea, el cliente era del maestro y mi papá no tenía nada que ver en el negocio. Sí. Y le hacía el favor porque era lo que él se la creía de que él podía ir a vender su trabajo, ¿no? Ajá. Y entonces le decía, no, es que a mí no. O sea, no, usted habla con el cliente. No, no se me da, no se me da. Usted apalábremelo. Claro. Y ya, este, y ya hago la chamba. Entonces mi papá le decía, ah, pues va. Y le hacía el favor, ¿no? Y la frase que yo le suelto de emprendedor no es para todos, no la suelto en personal porque tampoco la idea de tú sí, tú no, no. No es para todos. Y es que, ¿y por qué no? Ah, yo dije para todos, yo no dije que tú. Exacto. Y eso es lo mismo de esa rata, ¿no? Exacto. Ajá. Y quien se clava ahí es una parte. Te quiero en mi equipo, Martín. Sí, ajá. Es una parte como de, ¿y por qué no? A ver, espérate, yo dije todos, yo no dije que tú. Ajá. Si usted considera que en este momento. Ya te estás enchalecando, pues ya. Y está bien porque entonces está esa chispita, ese piloto prendido que nada más falta echarle más y seguramente mañana sí, hoy no, pero a lo mejor mañana sí. Claro. Y también es bien válido en estos escenarios de emprendimiento los escenarios donde digas que eso nos lo dan los procesos de incubación, que es arrastrar el lápiz y ver si sirve o no. Poner todo. Te da un escenario ideal. Veinticinco tortas. Veinticinco tortas que vende a diario, ahí la llevo. Veinte tortas es el conservador, ¿no? Ok. El punto de equilibrio. El punto de equilibrio, ¿no? Y trece tortas por dos meses ya ni es sano ni es lo mejor. Ni reeditual. Y ya nada de que... O sea, venden. Para que le dedico. No, no, no. Poniendo esa parte de números puedes definir a corto plazo si le sigues o no le sigues. Estamos en el tercer bloque y me preocupa quedarnos a medias. Pero obviamente buscando, Martín, que está de moda o muchos de nosotros queremos emprender por los diferentes motivos que dijiste, porque te quedaste sin trabajo, porque te divorciaste, porque tienes deudas, porque tienes ganas, lo que sea. Sí. Estás en un lugar donde la gente puede acudir a preguntar, a asesorarse de manera gratuita o cómo funciona. Sí. Exactamente. Te ven en las caídas y te dicen, Martín, ven. Vamos a comernos un pollito. Vamos a comernos un pollito. ¿Qué crees que hace rato estuve en otro escenario dando un curso? Tengo una consultoría y estaba dando un curso. Es que es famoso, ¿eh? Es famoso. Y me decían algo muy similar. Entonces, no sé si hago una pausa. Cuando vas a una fiesta y te sientas con nuevas personas que te dicen, no, pues a qué te dedicas. Me acuerdo mucho de un amigo que es comediante. Cuando decía que él les era comediante, la gente, pues sí, que no sé qué, y hablarte de groserías y invadir tu espacio. Entonces, oye, o sea, soy comediante, pero eso no te da. Sí, ya bien llevado. No sé, estoy trabajando. Ajá. O me vas a pagar. Y cuando pasa el tema, en mi caso, que no, pues yo me dedico al tema de emprendimiento, pero yo trabajo desde la educación. Si te digas mucho, el trabajo que hago es sociocultural, socioeducativo. Tiene que ser. Entonces, mi... Desde ahí hay que limpiar y barrer. Exactamente. Mi carrera con mi formación es de intervención educativa con especialidad en interculturalidad, y yo lo he llevado al énfasis de impacto social e innovación. Ok. ¿Qué sucede aquí? Que todos nos dicen que la educación es la solución, pero nadie te dice cómo. Ajá. Y el cómo, pues esa es mi chamba. Claro. Y en el cómo, una de las herramientas es el emprendimiento. Porque, a querer o no, todo el tema económico está presente. Sí. O sea, hay broncas en la casa, es tema económico, hay conversaciones que no tenemos en casa, dinero, religión, salud, política y sexualidad. Riesgos, etc. Son las conversaciones que más bronca tenemos porque no las abrimos. Exacto. Entonces, cuando abrimos el tema del dinero y cuando ya me regreso después de esta larga pausa al tema de una fiesta, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, pues mira, trabajo en gobierno y también tengo una agencia educativa. ¿De qué? De emprendimiento. Y ya sale, ¿no? Igual que el comediante. Sí. Oye, fíjate que yo tengo por ahí una idea. La consulta. Tengo por ahí una idea. Pero que no genere el horario. Ajá. No, ya con la expertise, o sea, escuchamos, convivimos, pues estamos en una fiesta. Tampoco lo voy a decir. Ajá. Estoy chupando, vete otro rato. Y ya es como de darle sus tiempos a todo. Y esto lo he aprendido en el emprendimiento. Darle el tiempo a todo. Ajá. ¿Sabes qué? Está muy padre. Y si quieres, nos vemos el martes. O sea, ahorita vamos a convivir, a pasarla bien. No apagamos la llama del emprendimiento. Porque voy a cantar ahorita. Porque esta voy a cantar. Ay, gracias. Mi segunda chamba. Mi segunda chamba. Mi tercera chamba. Y este, y ya. Ay, mi nieto, la rola a tus niños. Sí, y entonces lo que hago hoy. ¿Cuál te canto? En una de mis cachuchas trabajo para gobierno, me encargo del área de emprendedores. En otra de mis cachuchas, este, trabajo la educación en todos sus rubros para el emprendimiento. Este, vengo hace ratito a dar un curso para docentes que se vuelvan mentores, este, asesoría. Mentores. Mentores. El mentor es un poquito de lo que hacemos ahorita. Ajá. Ay, yo pensé que quien lamentaba. O algo así. Luego sí. Eso sí. Eso sí. Es muy importante lo que mencionas. Y voy a meter un bonito gol, pero lo siento. Ahí en la escuela donde doy clase, justamente en la semana tuvimos dos ferias. Feria del emprendimiento y feria científica. Y era que ellos generaran la idea, hicieran todo el proceso y vender el producto en la escuela. Obvio que tenía que hacer alimentos o velitas o cosas así. Ajá. Y poner desde su publicidad sus carteles, hacer su difusión, hacer el laboratorio si se requería. Ah, pues que voy a hacer cacahuates con chile de tamarindo y mango. Ajá. Ah, pues entonces hicieron todo el proceso en laboratorio. Pero todos pusieron sus mesitas y justamente eso. En matemáticas. ¿Cuánto invertiste? Ok. Sí. Cada materia tiene su intervención. Porque tenía que hacer el organigrama para ver cuánto va a ganar cada quien. Y cuesta cada cosa. Y se les hacía como... Qué flojera. Ajá. Qué flojera. Pues le dije a mi mamá que eran enchiladas y las vendo aquí. Ajá. Sí. Mi mamá. Con promaruchan, si las pongo aquí y las vendo, le subo dos pesos y ya tengo. Claro. No, la cuestión era que hicieran desde el proceso de producción hasta el proceso de venta. Sí. Lo que les gusta. Renegaron, pero se divertieron mucho. Y tiene que ver mucho con los procesos generacionales. Fíjate, por ejemplo, nosotros nos tocó la transición del teléfono de... Y te lo hice nosotros y tiene que ver mucho con los procesos. Bueno, yo te lo metía saber. Pero si la conociste. Sí. No sé si... No sé si... No sé si... No sé si sabes. Tu emprendimiento de halagos. Sí sé grabar en caseto. Sí sé grabar en caseto. No me alcance. Tú muy bien. Pero a lo que voy es que estamos acostumbrados a procesos de transición y el emprendimiento también. Ajá. Nos vendieron la idea que era tener una idea, producir y vender. Sí. Y hoy en día emprender no es así. O sea, no tienes que tener el local porque también nos pasa. Ya pagué el local. Está bien transitado. Ahí lo voy a poder. Exactamente. Ahí se va el dinero para invertir. Bueno, ¿y cómo encontraste ese oro molido? Porque si pasa tanta gente, ¿cómo alguien lo soltó? Hay historia. Exacto. Ah, es que resulta ser que la luz se paga aparte, que la renta es bien canícola. Se aparece alguien en la noche. Se aparece la niña. Se aparece la niña y todo. O era un consultorio terapéutico y hay un montón de ruido y se fue. Ajá. Y aquí el tema generacional de emprendimiento es que ahora esta generación más actual es muy pragmática, o sea, es muy funcional y a veces, pues, es su pecado, ¿no? O sea, de. Quiere obviar pasos. Pues, total, o sea, contratamos. Pues, ¿qué? Y tiene una visión acercándose a la empresarial, pero como todavía le falta entender los procesos lógicos más que los digitales, de pronto es, pues, contratamos. Claro. Sí, pero ¿a quién contratas? Pues, a todos. Y te va a alcanzar. Entonces, en este trance, al ser tan pragmático, a la hora de emprender es igual. Ay, es que mi primo hace diseño y no me va a comer. Pero tienen una resiliencia muy grande porque dicen, no funcionó, el que sigue. Y eso nosotros no es como de, no, primero Dios me va a ir. Exacto. Sí, o que ya no funcionó. Bueno, tal vez estos procesos no se hicieron bien, pero puede funcionar y desistes. Tienen que continuar. Y tienen esta resiliencia de me equivoqué y de aceptarlo. O sea, fracasé. Y tú como proveedor de un emprendimiento así que le dices, oye, te encargo 20 pasteles, llegan y dicen, pues, no los tuve. Y tú te quedas de, este. Oye. Es que hay un tema que es vital. Y la pregunta es. Lo decimos siempre. En el emprendimiento, ¿qué significado que representa el fracaso? Tu mejor mentor. Sin duda, tu mejor mentor. Esa tu respuesta. Esa tu respuesta. Una experiencia. Es que cuando te abrazas al fracaso te permites entender que eres persona porque hay una, también una tendencia muy grande del súper emprendedor, la súper emprendedora. Con todas cuales. Que todo le sale bien. Que tiene que desvelarse, que todo le sale bien, que a pesar contigo, sin ti, a pesar de ti va a salir. De todo. Ella masca clavos. Sí. Y ella masca clavos. Y entonces cuando asimilas que dices que soy persona, que la riego, que estoy susceptible del error, estás abrazándolo y no lo ves como una meta de, es que me voy a equivocar, es que va a pasar esto. Lo de menos es que te salga hasta un producto bueno. O otro producto. Otra idea. Dirían así salió el refresco rojo, ¿no? Sí. De un error. Entonces. O diría ese filósofo contemporáneo, J. G., dirían, ¿qué necesidad? Pero hay que, hay que intentarlo. Sí. Muy bien. Pero ¿qué necesidad? Ok. Y aterrizándola acá. Exactamente. Me imaginé de eso. Ahorita les digo quién es el filósofo. Y aterrizándole en la parte educativa, te digo, cuando tú te permites tener escenarios donde le quitas el grado de frustración y le aumentas tu umbral al dolor. Ajá. Ayuda. Claro. Es que te dicen, siempre tienes que tener una parte de dolor para tener esa fuerza para continuar en lo que viene. Y quitándole el dolor a lo mejor que sea un aprendizaje significativo. Exacto. O sea, si no duele, pues como que no lo recordamos, ¿no? Como en el ejercicio. Si no duele, no hay trabajo. El aprendizaje es significativo y debe ser significativo con el error desde, me puedo equivocar, me permito equivocarme, lo tengo que hacer, tener esa resiliencia y seguir. No quedarse con la frustración del fracaso y decir, no sirvo para esto. Porque ¿cuántos emprendedores estarán prófugos? Me refiero a que lo dejaron o soltaron porque fallaron la primera vez y no se permiten ante la gente, ante otros ojos, como tener un fracaso, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Estamos elevando toda la información. Queremos elevar nuestro umbral del dolor con el tiempo, pero ya la productora lo tiene más bajito. Medido. Pero pues, ¿dónde te encuentran, Martín? Creo que decirles que ya viene un cambio de trienio, como usted sabe, entonces tenemos plan A y plan B, ¿no? Sí, sí, sí. Exacto. A ver cómo usarlo. En redes sociales, en Facebook, es la agencia Así es México. Es el mote de Agencia de Servicios de Intervención Educativa y Social. Pero es un mote porque, pues, Así es México. Exacto. Oye, qué bueno. Sí, cuando enseñamos algo así. Qué buen emprendimiento. Sí. Te voy a presentar a alguien a que te voy a ayudar. Ah, gracias, gracias. No, me gustó. Te tomo tus datos, por favor. Sí, y ahí trabajo Educación para la Vida, para la Comunidad y para el emprendimiento. Perfecto. Y una nueva línea, que no hablamos mucho, pero sí me invitan con regreso, de emprendimiento social, que son los negocios al servicio del bien común, sin dejar de ser negocio y sin utilizar a la sociedad. Ah, bueno. Qué interesante. Sí. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Al contrario. Muy interesante y felicidades. Tomo mucho en cuenta los tips que nos diste para mi emprendimiento. Y bueno, si usted está pensando en ello, ya tiene más información. Llame ya. Llame ya. Tengo una nueva puente. Sí. Y bueno, pues esto fue... Diálogos entre iguanas. Diálogos entre iguanas. Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar.